Para empezar este proceso, voy a esperar un par de días para poder construir. Creo que lo que la sociedad bajacaliforniana va a merecer en este próximo proceso electoral es un diálogo diferente, un diálogo constructivo. Creo que todos estamos muy cansados ya de una comunicación, una comunicación política y ciudadana muy cargada de intrigas, muy cargada de conflictos. Creo que necesitamos otra forma de comunicarnos, que empiece por lo más valioso que todos queremos y merecemos el respeto. Así que en los próximos días estaré elaborando un mensaje constructivo para evitar, en la medida de lo posible, que nuestra comunicación y debate sea sobre bases de infundio o de cualquier lenguaje. Según lo que he podido conectar entre los círculos de amigos.